Este miércoles la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes rechazó el uso de tronaduras para la extracción de carbón en Isla Riesco que la empresa Mini Invierno esperaba implementar. Con siete votos se rechazó esta iniciativa. En este caso la empresa debería haber presentado desde un inicio, estoy hablando de hace tres años, que empezó con una solicitud de pertenencia en que dice, sale que voy a hacer unos pequeños cambios y nada más, el pequeño cambio era la tronadura, debería de un inicio de haber entrado con un estudio de impacto ambiental y quizás las cosas ahora serían distintas. Tienen tres años dilatando el tema para llegar a esto. Este rechazo al uso de tronaduras generó satisfacción en las organizaciones ambientalistas que se opusieron desde hace mucho a este proyecto. Y eso es lo que realmente nos tomó de sorpresa, de que se tomaron argumentos técnicos y argumentos también éticos, que hacen quizás un peso menor. Quienes demostraron su preocupación por el rechazo a este proyecto a través de comunicados de prensa, fueron los seis sindicatos de trabajadores de Mini Invierno y las CPC Magallanes. Aseguran que esta decisión fue política y el representante de los empresarios, Alejandro Kuzanovic, aseguró que las autoridades regionales que votaron a favor de esta iniciativa hipotecaron la industria de explotación al carbón. Dos caras de una misma moneda, quien esta oportunidad dejó satisfechos a organizaciones ambientalistas que buscaban este resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!